Y en sus pantallas, hoy el Monitor Lanini en tres llantas, el Monitor Lanini en tres llantas César, increíble, increíble lo que el Monitor Lanini está en tres llantas, a todos los sitios del automobilismo, tan solo en Racing. En Racing Perú lo puedes ver, ahí está pasando, el Monitor Lanini en tres llantas amigos. Wow, es increíble, es la primera vez que lo veo a César y la verdad que me emociona, nos quedamos sin palabras, estamos viendo a este naranjita, a este coche increíble, la gente le apoya, la gente le grita, vas a poder terminarlo Monito, le dicen, ahí está el Monitor Lanini a pesar del problema. De la llanta delantera izquierda, absolutamente el carro al ras del suelo, arrastrándose como decimos, los aplazos de la gente y bueno, demostrando que esto no se termina acá. Así es, así es César, bueno, un perno que se le salió toda la llanta y llegaba en tres, en tres ruedas, hoy el Monitor Lanini logra hacer esto, ha dejado una increíble huella en la, en la, pero la gente definitivamente le va a aplaudir al Mono Lanini por esta hazaña que está logrando hoy en Caminos del Inca a los 50 años, una historia en verdad para contar durante toda la vida. Así es el auto del Mono Lanini, que bestia, que bestia. Así es el auto del Mono Lanini. 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 ¡Uy! ¡Dejen, dejen trabajar, dejen trabajar! Así en auto va al auxilio de uno de los niños.